Muy bien, ocho de la mañana, nueve minutos. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver relacionado al comercio, a las ventas. Y estamos en línea con Jorge Moyano, vicepresidente de la CAME San Luis. Buen día Jorge, Carolina y Emiliano te saludan aquí en la Finura FM Radio. Carolina, Emiliano, buen día, un gusto. Buen día, un gusto, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bien, vamos a tratar uno de los temas que tiene que ver con la flexibilización y cómo se han desarrollado las ventas en los distintos rubros comerciales durante esta parte de la cuarentena y las nuevas flexibilizaciones. Efectivamente, es todo un tema en un mundo en recesión, producto de la pandemia. Es muy importante no distorsionar la realidad. Por ahí se nos intentó enfrentar entre salud y economía. He dado claramente demostrado que esta premisa de falsas para salvar la economía es fundamental rescatar la salud o priorizar la salud de la población. Está claro porque lo estamos viendo de manera cotidiana. Afortunadamente estamos en una provincia donde no se cura el virus, donde se puede decir que está prácticamente blindada, donde no tenemos que bajar los brazos tanto Estado, Provincial, ni Ciudadanía, fundamentalmente para tener los cuidados. Más que nunca estar muy atentos porque hay provincias vecinas que ya tienen dificultades. La Argentina empezó en su etapa más alta. El mundo está con una gran cantidad. Los países vecinos están muy complicados. Entonces es central este tipo de precauciones para nosotros y para poder seguir hablando ahora ya de economía y de la actividad comercial y de la posibilidad de que no tengamos que regresar a absolutamente nada. Ojalá sea así a lo largo del tiempo y podamos seguir disfrutando de esta situación que en definitiva es una bendición, podríamos decir. Sí, Jorge, con respecto a esto que estás diciendo obviamente es sumamente importante. Con respecto al comerciante y cómo vienen las ventas, se ha tomado con esta idea que nos comentabas vos, esto de entender que la salud es una prioridad, pero a la hora de las ventas ya que se ha podido flexibilizar, ya que uno ha podido de alguna manera volver a generar ingresos, ¿cómo les está yendo? Y me imagino que todos acatando las principales medidas, ¿no? Así es. Bien, ya estamos en la tercera semana, podría decir, de actividad comercial llena. Bien, ya esta semana se terminaron de cerrar con la agencia de lotería en Quiniela. Ya podemos decir que está todo abierto. Bueno, nos hemos enfrentado a una nueva realidad. Esa realidad tiene que ver con, por ejemplo, los clientes y sus usos y costumbres, sus nuevos usos y costumbres, sus nuevos hábitos con respecto a la situación. Y las ventas, lógicamente, han caído muy fuerte. Se puede decir que prácticamente el comercio en general está vendiendo un 25% promedio de lo que vendía habitualmente. Claro, mucho, mucho, sí. Entonces, también eso nos plantea muchísimas situaciones. En principio, bueno, tener en cuenta que ahora ya no se puede hablar de ninguna manera de una rentabilidad máxima, sino hay que hablar de rentabilidad mínima necesaria para poder seguir sosteniendo la actividad. Y después tenemos otros condimentos, por ejemplo, qué sucedió en este proceso de cierre con la venta online, cómo estaba preparado el comercio de San Luis, qué tipo de acciones se generaron desde el comercio de San Luis para con sus clientes, para con sus registros, para con sus antecedentes previos que teníamos. Y la verdad que ahí nos quedamos en una gran desventaja con respecto al comercio online que se produce a nivel nacional. Es muy posible que ustedes también hayan tenido acceso al comercio online. Sí, sí. Y dentro de ese comercio online seguramente compraron productos en otras provincias, fundamentalmente en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, y la gran mayoría de la ciudadanía ha hecho eso. Por lo tanto, el comercio de San Luis no estaba preparado en alguna medida para ese tipo de venta, y ahora estamos arrancando en esta situación con cierta dificultad, pero arrancando en definitiva. El tema es cómo vamos a estar a la altura de las circunstancias para ofrecer nuestros productos y para que además la ciudadanía nos acompañe. Claro. De esa manera no se van a ir recursos de la provincia y van a permitir que puedan seguir sobreviviendo la actividad. Bien. Bueno, Jorge, un poco preguntarte sobre eso. Ponemos al mercado con una competencia muy grande, que es el mercado online, las ventas online. ¿Cuáles serían una de las ventajas que tienen los comercios, digamos presenciales, por decirle de algún modo, o cuáles son las futuras soluciones que buscan los comercios de la provincia para enfrentar un poco a este mercado online? Porque la verdad es que es una gran competencia y, como vos decís, es un poco hasta incluso más cómodo, ¿no? Porque frente a una pandemia lo que uno quiere es no salir de su casa y tratar de que se lo lleven. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las soluciones que se pueden presentar en los comercios para que estas ventas no disminuyan? Bien, ha quedado claramente demostrado que el sistema financiero, por ejemplo, ha actualizado rápidamente su dinámica para que la gente, los clientes, los usuarios de los bancos no se acerquen a los bancos y lo que está ahora en plenitud. No se ve, salvo los días de cobro y esas cosas. Claro. Pero para los bancos ya no hay gente prácticamente. Rápidamente, tanto los bancos por un lado y los clientes por otro se han ayornado a esta situación. Bueno, el tema del comercio, por ahí nos encuentra en mayor dificultades porque vamos a tener en cuenta que había comercios, por ejemplo, pequeños comercios en algunos casos que ni siquiera aceptaban tarjeta de crédito. Claro, claro, claro. Eso nos genera muchísimas dificultades porque también eso va llevando también a que hay que empezar una serie de trámites para generar ese servicio que no es tan sencillo, lleva su proceso, hay que aceitarlo, hay que acomodarlo, hay que generar páginas web, hay que ir trabajando y no es inmediato. Es verdad, Jorge, perdón que te interrumpa, pero es una realidad que aquellos que hicieron una inversión en lo digital han tenido unos grandes frutos porque aquellos que ya venían invirtiendo en este tipo de tecnologías para poder ofrecer sus productos se vieron altamente beneficiados a la hora de tener que salir a vender a través de estas plataformas. Y preguntarte otra cosa, eso por un lado, y por otro lado, por una cuestión lógica, el hecho de la virtualidad hace también que, tanto como en lo físico, el mercado, me parece que aún más, esto es lo que tiene que ver con el mercado de la venta ilegal o informal, de alguna manera se haya también visto un poco más beneficiada por el hecho de que, es un poco lo que estamos hablando, el hecho de que las personas por ahí, por ahí hasta, no digo que en un alto porcentaje sea por ingenuidad, pero mucha gente a veces no sabe cómo comprar de manera online y termina cayendo en estos sitios, en sitios no oficiales. Sí, 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 sí. Con respecto a la venta clandestina, podríamos decir. Claro, claro, de alguna manera sí, sí, sí. Nosotros, bueno, desde la Cámara de Comercio siempre hemos estado en contra, siempre hemos defendido la legalidad, la formalidad de la actividad, y, bueno, no, 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 porque además detrás de todo eso hay trabajos clavos, falsificación de marcas y firmas, evasión de impuestos, hay contrabando, hay explotación infantil, lavado de dinero, en algunos casos se ha detectado narcotráfico, trata de personas, o sea, no, no se puede ser cómplice de esa actividad central, destacarlo y rescatarlo, en el sentido de que seguramente hay gente que vive de eso, seguramente hay gente muy honesta que también vive de eso, no se puede generalizar, pero evidentemente estamos en un proceso de muchísima dificultad y también tendremos que replantear esa situación para el futuro. Sí, por respecto también, volviendo al tema, sí, los comercios que estaban un poco con su proceso ya aceitado en el mecanismo de Venture Life han estado a la altura de las circunstancias. Tenemos que entender que cuando un comercio está preparado, no está preparado solo para la ciudadanía local, sino tiene un escenario mucho más amplio, hay comercios de San Luis que ya estaban vendiendo, por ejemplo, y se observan que se han generado ventas a Nordelta, se puede observar que hay ventas para Buenos Aires, se puede observar que hay ventas para Rosario, donde la competencia de las mismas marcas es fortísima, pero aún así se puede acceder, y eso es lo bueno y lo curioso y lo llamativo, de poder generar desde una provincia como San Luis, a 800 kilómetros, a 700, a 600, a 500 ventas online que se permiten en alguna medida en este incipiente, aún así vamos a decir, en este incipiente comienzo de lo que es la actividad online en la Argentina, que todavía tampoco es masiva y si bien tiene altísimos grados de crecimiento, en la proporción final sigue siendo vasta. Ha tomado una dimensión muy fuerte ahora con la pandemia, pero bueno, es otro de los desafíos para la actividad comercial, esperando que la gente vuelva también, porque va a ser fundamental y central para San Luis estar a la altura de las circunstancias, que la gente se vuelque al comercio de San Luis, al compre en San Luis, porque se generan muchas fuentes de trabajo, hay fuentes de empleo que también pueden estar en peligro, y el comercio, el cierre de comercio puede ser masivo, entonces ojalá no tenga que suceder, eso no lo podemos sacar hoy como conclusión, y va a tener que observarse a futuro. El tema con el transporte de carga, algunas fronteras cerradas, no solo a nivel provincial, sino también hablando de fronteras de otras provincias, de nivel país, juegan en contra, ¿no?, para el tema de transporte de mercadería, actualización de la misma para algunos comercios de la provincia? Sí, para que tengas una idea, desde Rosario, por ejemplo, hay productos que están demorando a entregar 14 días, es una barbaridad, de Buenos Aires hay disfrutadas, o de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, hay productos que tardan en entregar entre 7 y 10 días, o sea, hay todo un sistema, un mecanismo de transporte que está afectado, que está distorsionado, que está con un quiebre en cuanto a la posibilidad de servicio, y eso también genera la falta de poder tener una ágil actividad comercial. Pero hay que entender que la misma población entiende la situación, que todos estamos acompañando esa situación, porque por ahí se tira un producto, se vende un producto, se dice que tendría que llegar en tarjeta, y bueno, es un nuevo sistema. Antes llegaban dos días, ahora estamos ante la incertidumbre de qué va a pasar, se va a venir en 7 días, en 10 días, en 14 días, bueno, es toda una dificultad. Pero supongo que poco a poco se va a ir acomodando eso, hay medidas con respecto al transporte que son muy significativas, y de altísimos riesgos para tener el cuidado, y entendiendo que a partir de esa dificultad que se puede generar en el transporte, es producto del cuidado de las personas, bueno, aceptémoslo, tengamos un poquito de paciencia, y se va a ir resolviendo. Claro que sí. Yo creo que con el tiempo se va a ir, porque esto, como sabemos, viene para largo, ya se está hablando que recién de salir de esa vacuna en la Argentina estaría para mediados del año que viene, así que tenemos más de un año de convivencia con este virus todavía, por lo tanto, se tendrán que ir acomodando todos esos mecanismos, aceptando, y en ese nuevo esquema, poder ver cómo vamos a ir salvando las dificultades. Jorge, agradecerte, agradecerte por tu tiempo, por atendernos, y bueno, por hablar de este tema que es muy importante, y bueno, nos tiene todo un poco también preocupados, obviamente, por aquellos comerciantes. Bueno, muchísimas gracias por la preocupación hacia el sector, lógicamente agradecidos por el espacio, y bueno, que la gente nos dé una mano en este momento, el comercio minorista lo necesita, y ojalá podamos salir adidosos y poder hablar desde otro lugar, en otro momento, en breve, en lo más breve posible, para que tengamos un comercio suficiente que también genera tantas fuentes de trabajo y son tan necesarias. Muchísimas gracias. Un saludo a Jorge, muchas gracias. Bueno, Jorge Moyano, vicepresidente de la CAME San Luis, hablando de la flexibilización de la cuarentena.